Es como si estuviéramos en el año 73, tal cual. No se nota la intervención, que finalmente ha sido bastante importante. La ley de simoresistencia ahora no tiene nada que ver con esa época. Todo es masivo, la estructura es fuertísima, pero el ingeniero Guillermo Icardi diseñó todo de manera que no tocó la acústica en absoluto. Lo mismo Eugenia Antilla, que es la diseñadora, pues estuvo liderando todo el proceso y el sistema de incendios. Ella no quiso que se pusieran aspersores en la sala. Los aspersores están arriba del entrepecho. Botan muchísima agua para que ruede de manera que no haga falta echar agua de abajo. Es una cosa muy sofisticada, pero muy grande. La restauración de la asietería fue un logro magnífico porque todo es artesanal, se volvió a hacer la forja, la madera. Son las mismas sillas, pero vueltas a hacer, muchas restauradas y otras vueltas a hacer, pero idénticas, por la misma persona que las produjo inicialmente, el mismo artesano. Y la madera no se tocó, simplemente en algunas partes se la refrescó un poco y se la aplicaron, o sea, aceite y esas cosas lindas que le ayudan. Cuatro años, de los cuales tres años y medio estuvo cerrado porque en los seis primeros meses que se hizo con plata en la alcaldía de Bogotá, todavía no teníamos los presupuestos de la Universidad Nacional. Se hicieron para los tanques y los sistemas eléctricos del sistema de incendios, que son externos a la auditoría. Yo creo que vamos a vivir todos juntos una edad dorada nueva para el auditorio. Y es gracias a que el auditorio en esta fase ha logrado reunir una comunidad muy grande de amigos y todo el sector está como unido en torno a él y entonces vamos a juntos vivir una nueva fase. Tenemos la premisa de que va a estar la Orquesta Sinfónica Nacional, el Colo Nacional de Colombia, aquí todos los jueves. Y esperamos que para siempre también, y la Orquesta Joven de Colombia y la Fundación Bolívar de Bien, podamos ser mucho más asiduos que antes. Y continuaremos con nuestra misión fundamental de formar músicos, de crear grandes intérpretes, grandes músicos y grandes milómanos. Es la Casa Joven de la Música y el lugar donde se reúnen todos los estamentos sociales. Aquí la mayoría de cosas son entrada libre y cuando no son entrada libre cuesta menos que un cine. Aquí se reúne todo el mundo, los que saben y los que están aprendiendo en una comunidad muy bonita. Pero estamos sobre todo entregados a formar jóvenes. Nuestro público grueso, de más del 70% de la sala, son gentes de 17 y 23 años. Esta obra fue pensada desde que se firmó la Corte de Paz. Juan Pablo Carreño quería hacerla y a mí me lo presentó Santiago García Sábal, el director de la Agencia No es Vétera. Y nos montamos en el proyecto. En este momento está completo para un estreno de tres oficios. Son las víctimas, lamentándose. Es una obra de memoria histórica que da cuenta de unos hechos muy específicos de la masacre de Bojayá y del Salado. También nombra en conjunto cerca de 4.700 nombres de víctimas en el conflicto reciente de Colombia. Más que una misa es como una musicalización libre de sus oficios. Pensado como memoria histórica y pensado como una gran ceremonia que nos une como comunidad, como sociedad alrededor de las víctimas. Coincide con los 50 años del auditorio también, la resurrección del auditorio que yo espero que viva una época durada. Yo digo que los sábados a las 4 de la tarde con la UFB están grabados en piedra como los mandamientos del proceso. Esto sí, de la ley de Dios que trajo Moisés del monte. Yo creo que pase lo que pase siempre estarán aquí. Esta siempre será su casa cuando la necesiten. Sí, viene un grupo de víctimas de Bojayá que traen el Cristo mutilado porque el segundo oficio tiene una parte que Juan Pablo compuso para el Cristo mutilado. Viene también un grupo de víctimas del Salado que nos ayuda a traer la vida. Y también más de 60 víctimas de la red de mujeres víctimas de violencia sexual que trabajan con los otros en fragmentos. Es una obra multitudinaria que da cuenta de esta fase en donde le entregamos al país este legado que es en alianzas, ¿no? Con una comunidad que se ha creado alrededor del auditorio de muchos años de trabajo, pero que se representa en un hecho sólido, concreto, que es la irritación física de esta gran nave, de este excepcional instrumento musical que es el auditorio de la mujer en Simón. La resurrección de la fe, la resurrección del auditorio, los 50 años, aquí lo esperamos en su casa, casa de todos. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube de El Tiempo, que además es gratis, y le mandamos notificaciones de nuevos videos.